en el municipio bolivariano general Petro María Freites se garantiza la distribución de alimentos a precios solidarios a través de los CLAT. Cada mes estas jornadas son llevadas a cabo gracias al compromiso y esfuerzo del alcalde Daniel Aro Méndez quien de manera incansable trabaja para que estos beneficios lleguen a todas las familias freiteanas. Es gracias a la organización del Poder Popular es posible cumplir con las políticas alimentarias emanadas por el presidente obrero Nicolás Maduro. En Freites construimos el municipio potencia. Freites, territorio de paz. Con todo un pueblo de inspiración, seguimos juntos, maduro desde mi corazón.